Hola amigo de José Fernández, el día de hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden renovar su pase laboral, esto es bien sencillo. Nosotros ahorita nos encontramos en la plataforma del Ministerio del Interior, que igual en la cajita de inscripciones les voy a dejar, así que no se preocupen. Una vez que nosotros nos encontramos en esta plataforma, lo que nosotros vamos a hacer para renovar, hay que tener en cuenta, nosotros bajamos todo y le damos clic en esa parte donde dice buscarlo, modificarlo y renovarlo. Entonces simplemente le vamos a dar un clic, esperamos un par de segundos y ya está. Y aquí lo que va a hacer el sistema es una búsqueda de pases. A ver, entonces lo que nosotros vamos a ver es algunos puntos, por ejemplo acá va a ser de la nacionalidad que ustedes sean, en ese caso obviamente soy peruano y utilizo el DNI como documento de identidad. También podemos utilizar los otros documentos o tipo de documentos, no hay ningún problema. Bien, una vez que nosotros ya hemos seleccionado los dos campos, nos vamos a número de documento. Esto es muy importante, ya que nuestro pase está relacionado obviamente al número del DNI. Simplemente escribimos nuestro número del DNI. Bien, una vez que nosotros hemos colocado nuestro DNI, simplemente le damos clic en no soy un robot. Después simplemente le damos buscar y si ustedes se percatan amigos, acá sale venció el 28 de enero a las 11.59. Bien, entonces ahorita lo que tenemos es un pase vencido. Con este pase nosotros no podemos hacer nada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es modificarlo o renovarlo. Bajamos un poco y aquí automáticamente hay que leer este punto que es muy importante donde dice validaremos tu información en 10 minutos. Si te equivocaste en ingresar tu número de DNI o fecha de emisión, este pase será eliminado y deberá generar uno nuevo. Así que amigos a tener mucho, mucho cuidado. Bien, entonces después de ello nos vamos a la parte de acá, modificar. Bien, en este punto es muy importante, bajamos un poco. Ya que como les dije anteriormente, solo con el DNI o con el número celular que nosotros hemos colocado anteriormente vamos a poder renovar o modificar. En este caso vamos a poner la fecha de emisión del DNI. Bien, una vez que nosotros ya hemos colocado la fecha de emisión, simplemente le damos continuar. Esperen, voy a chequear bien porque no quiero que se elimine. Sí, está bien, le damos continuar. Bien, ahora en este punto lo positivo es que el Ministerio del Interior parece que ha pensado un poco en las necesidades o los cambios que se han realizado durante todo este tiempo. ¿Por qué? Anteriormente no se podía cambiar el lugar de partida y el lugar de llegada a las personas que ya tenían el pase. Es decir, si tú habías cambiado de trabajo, no iba a ser posible cambiar tu destino. Pero en este caso ya es posible. Así que un aplauso para el Ministerio. Bien, una vez que nosotros ya tenemos o que hemos ingresado acá, hay que tener en cuenta, amigos, que automáticamente esto se ha llenado con la información del anterior pase. Entonces, si nosotros hemos cambiado de domicilio, nosotros lo podemos realizar sin ningún problema. Por ejemplo, si ya no vivo en el Callao, si no ahora vivo, por ejemplo, en Bellavista, le puedo dar clic y sale Bellavista, no hay ningún problema. Pero en este caso yo sigo viviendo en el Callao. Bien, amigos, el punto de trabajo o distrito de trabajo. Acá les voy a dar un tip muy importante. Si yo vivo en el Callao, pero mi trabajo, como yo me dedico al tema de alimentos, me tengo que mover bastante y dirigirme a diferentes distritos, ya que tiene diferentes anexos la empresa. Si es que yo pongo, por ejemplo, acá, no sé, los olivos y de repente yo me encuentro en la Victoria, la policía me va a observar y me va a poner mi multa. Y para eso yo les estoy dando un pequeño tip que es colocar, por ejemplo, Lurín. Es decir, si ustedes la encuentran en la Victoria, esa es la ruta que nosotros podemos dirigirnos hasta Lurín. Así que así no van a tener ningún problema. Y si es que tienen diferentes anexos o locales la empresa, van a poder ir a los diferentes locales si es que fuese ese el caso. Si no, simplemente ponen su lugar de partida y su lugar de destino. Nada más. Pero si son varios destinos, como les dije, pueden colocar, por ejemplo, Callao y de ahí Lurín. Pero si ustedes, por ejemplo, viven en Villamaría, lo recomendable sería que ustedes pongan, por ejemplo, Ancón. Eso no quiere decir, amigo, que ustedes puedan hacer lo que quieran con este pase. No, amigos, este pase es un pase que tenemos que utilizarlo de forma responsable. Bien, una vez dicho esto, nosotros, miren, por ejemplo, acá sí se puede mover, ¿no? Acá, por ejemplo, ponemos Lurigancho y sí se puede. Pero en este caso sigo en Lurín. Listo. Ahora le vamos a dar continuar. Una vez que nosotros le hemos dado continuar, automáticamente aparecen ya todos nuestros datos. Es decir, nombre, apellido, materno y paterno. Entonces aquí no vamos a tener ningún problema. Si es que ustedes, por ejemplo, hayan escrito mal alguno de estos datos personales, lo pueden corregir sin ningún problema. Bien, en este punto, tanto el celular, mejor dicho, solo el celular, nosotros vamos a poder modificarlo. Pero en este caso sigo utilizando el mismo celular, así que lo vamos a dejar tal cual. Ahora, ¿cuáles son los motivos de pase? Hay N cantidad de motivos. Ustedes tienen que verificar o corroborar cuál de todos ellos ustedes realizan. Hay que tener en cuenta algo, amigos. No necesariamente va a salir el trabajo exacto que ustedes realizan, ¿no, amigos? Tiene que ser lo más relacionado posible. Por ejemplo, de alimentos. Acá lo único que dice es trabajo en servicios de adquisición, producción y abastecimiento. Acá no habla de bodegas, no habla de mercados, no habla de nada de ello. Pero obviamente, si nosotros estamos en un mercado, necesitamos este pase. Así que, amigos, acá hay que utilizar un poco el criterio. Por ejemplo, si ustedes se dedican al tema de construcción, algún rubro que no aparezca acá, pero es relacionado a la construcción, ustedes simplemente le dan clic. Así que, como les dije, hay que utilizar un poco el criterio y explicarle al policía, porque hay algunos policías un poco cerrados, que ustedes se dedican al tema de la construcción. Y si tienen alguna documentación sustentatoria, aparte del pase laboral, sería espectacular, porque así ustedes van a tener mayor fundamento a la hora de explicarle al policía. Bien, una vez sabido esto, hay que tener en cuenta que solo el rubro de alimentos no te pide el RUG, ningún tipo de RUG. Los demás sí te están pidiendo RUG, así que eso también a tenerlo en cuenta. Es más, vamos a corroborarle. Le voy a poner clic en alimentos y voy a bajar. Y automáticamente me aparece esta parte donde sale, no tengo RUG. Ahora vamos a volver y, por ejemplo, le vamos a poner farmacia y, perdón, farmacéuticos y primera necesidad. Bajamos y ya no me aparece esa parte. Así que, amigos, con esto está corroborado que solo el rubro de alimentos es el único que les va a poder brindar esa opción de no colocar ningún tipo de RUG. Pero en este caso, bien, después de haber explicado esto, vamos a buscar el rubro en el cual yo me desempeño en trabajo de carga. Acá dice trabajo de transporte de carga, ese es el rubro en el cual yo me estoy desempeñando en estos momentos. Bajamos y automáticamente acá coloco la ocupación que tengo, que en este caso es chofer de carga. Aparece este RUG, ustedes también lo pueden cambiar, si es que han cambiado de empresa, ¿no? Ya de repente ya no tienen el mismo empleador, lo pueden cambiar y validar sin ningún problema. Este punto también es muy importante, amigos, porque anteriormente no se podía cambiar la placa. Pero, si es que ustedes han cambiado o le han dado otra movilidad, lo recomendable es cambiar esto de acá y sí se puede hacer. Miren, por ejemplo, puedo borrar esto y poner el 6, no hay ningún problema. Pero en este caso sigo, en este caso sigo manteniendo el mismo vehículo. Bien, una vez que nosotros ya hemos llenado todo. Bien, amigos, ahora simplemente aceptamos, hay que tener en cuenta que esta es una declaración jurada. Así que, si ustedes están poniendo datos que no sean verídicos, van a tener problemas. Así que, amigos, mucho cuidado. Ahora simplemente le damos clic en renovar. Y esperamos un par de segundos y, bien, acá sale tu paso así actualizado. Es decir, ya ahorita nos podemos movilizar. Obviamente en el rubro en el cual nosotros nos desempeñamos. Acá sale, por ejemplo, que vence el 6 de febrero. Prácticamente solo nos ha dado una semana, muy poquito, sabiendo que dura 15 días el tema del encierro, ¿no? Entonces bajamos un poco y automáticamente acá me sale el a qué me dedico, la empresa, el RUC, la dirección de origen y del destino. Bien, acá ya les di un tip, así que a utilizarlo, si es que lo necesitan, simplemente ustedes lo pueden imprimir, ya sea a color o blanco y negro. No hay ningún problema, puede ser hasta en una hoja reciclada. No se hagan problemas, así ustedes también pueden ahorrar y ayudamos un poco al planeta. Si es que desean, también lo pueden enseñar solo desde su celular y así se olvidan de los papeles donde están, buscan por acá, por allá. Si no lo encuentran, de repente se ponen nerviosos y el policía, usted sabe que va a jugar con su nerviosismo y ya sabe lo que viene con eso. Una pequeña multa. Por más que ustedes tengan este documento, ya este... lo mejor es que ustedes estén seguros. Después de ello, amigo, bajamos un poco. Y aquí tenemos nuestro pase vehicular. Esto es muy importante para todas las personas que nos podemos movilizar con un vehículo particular. Hay que tener en cuenta que esto sí es preferible tenerlo impreso de forma horizontal. Este... Y pegarlo o tratar de pegarlo en un lugar que no nos perjudique la vista para que el policía lo vea de forma rápida y así nos haga pasar muy rápido. Eso sí, siempre la policía con mucho respeto, con la documentación del caso, no estén peleándose porque eso lo único que va a generar es que cause de repente malos entendidos. Bien, amigos, de José Fernández, entonces ya sabemos cómo nosotros podemos renovar nuestro pase laboral. ¿Ven qué sencillo es? Eso sería todo por el día de hoy. Así que cuídense. ¡Chau!